Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre una enfermedad que ha afectado a la humanidad por siglos, el cólera. El cólera es una infección intestinal causada por la bacteria Vibriocholerae que provoca síntomas graves como diarrea acuosa, vómitos y deshidratación extrema. Esta enfermedad se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Lo preocupante del cólera es su rápida propagación en áreas con condiciones sanitarias precarias, lo que lo convierte en una amenaza para la salud pública. Es fundamental mantener la higiene personal y consumir agua potable para prevenir la infección. Afortunadamente, el cólera es tratable con terapia de rehidratación oral y antibióticos en casos severos. Es importante estar informados sobre el cólera y tomar medidas preventivas para proteger nuestra salud y la de nuestra comunidad. Recuerden, la prevención es clave en la lucha contra esta enfermedad. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Hasta la próxima.